Sí, ahora, primero tu hijita, ahora amiga, amiga, amiga. Esas cómias, primera vez que nos vemos. Así es. 25, hijita. Yo respeto, hermano, por favor. Y Sergi, por favor. Mira, mira. A ver, vamos a lanzar. Piero y Raúl frente a frente. Pía, a ver, Pía quería estar, pidió, mire, yo quiero ir al programa, porque yo tengo unas ganas inmensas de poder, porque no es verdad todo lo que me pueden decir sobre Piero y sobre Raúl. ¿Ah, sí? Que se llama María Pía, sí, es verdad. No es verdad. Mira, hay muchos memes que se han generado en las redes sociales a raíz de la participación de los eruditos Raúl y Piero. Es que son increíbles en este juego. No, en esto y en todos. Todos. ¿Qué pasa? No. Ah, me va a matar, me va a matar, ya. Quiero escuchar, por favor. Escucha. Ya. No, olvídate. Ya los he seguido, ¿ah? ¿A qué hora tienes que hacer tú hoy día? ¿Por qué? No, porque acá tenemos hasta las 11, 12 de la noche. No, no, no. No, yo te digo, yo te digo nomás para que vayas. No, yo los he visto, los he visto de mi casa y digo, Dios mío, es increíble. A ver. Oye, pero Piero dice que ha sido primero en su salón. Sí, y no solo, claro. Y Raúl, su mamá es profesora. Para que te des cuenta. No sé. ¿Cómo hacemos? No sé, pues. No, pero yo sé que a partir de ahora les va a ir bien. Yo también dije lo mío. Yo también dije lo mío. Bien, lanzamos la monedita. Lanza. A ver, ¿con qué comenzamos? Ya, vamos con los guerreros. Comienza tú, por favor, María Pía. Ah, pero también esta pregunta. ¿Cuántos, cuántos eran, cuántas eran, cuántas eran las tortugas ninja? Ya. Cinco. ¡Ay, ay! Pero yo... ¡Eresito! No puede ir. Con el maestro, con el maestro de cinco. Un ratito, un ratito. Con tortugas. Pero el maestro no es tortuga, el maestro es una rata. Ah, era rata. Era rata. Se equivoca con mucha seguridad. ¿Eso es real? Oye, empiezas. ¿Qué va a pensar, María Pía? Dijo cinco. Ya. Mira. Besos. Y se lo manchó con tortugas. Imagínate si le preguntamos por conejos o por otros animales. No, 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 no. ¿Quién? Juana de Arco. ¿De Arco? Sí. Dos. ¿De Cuba? No. Francesa. ¿Cómo que será Juana? Bruto, págale esa cordilla y ando a la casa y vestirá para que sepa quién es Juana de Arco. Listo. ¿Quién es? Ya. El autor de Los Heraldos Negros. Así. Tres, dos, uno. Cierre alegría. ¡No! Se pasó, se pasó, se pasó. ¡Pagundo, Paglicero! Muy seguro de sí mismo, además. ¡Pagundo me sopla mal! Casi nos convence. Encima mira para allá, para los de Arco, para que les soplen. Ni siquiera acá, pero no, pero ni siquiera. Bueno, a ver, miren lo que viene acá. A ver. Miren lo que viene acá. Raúl. ¿Cuáles son los tres estados más estudiados de la materia? Ya está ya. Líquido, gaseoso y sólido. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Te dije, Rincito. Muy bien. ¿Qué pasa? Es el más inteligente entre los dos. Sí, bueno, no sé qué decirte. ¡Por un poquito! No sé qué decirte. Es como decir, no sé, pues, ya. ¿En qué país se encuentra el rascacielos más alto del mundo? A ver. No, Piero. Dos. Estados Unidos. No, Dubái. Dubái. La vuelta estaba, la vuelta. ¡Qué muy! Qué vergüenza, qué vergüenza. ¿Qué pasa, Facundo? ¿Tú sabías la respuesta? Claro, Pía. Sinónimo de pelo. ¿Quién es? ¿Cuál es el...? Cabello, cabello. Ay, Dios mío, ya me iba a dar algo, ya. Es verdad. Es tan fácil, es que es mentira. ¿Por qué crees que la chata está ahí con el estómago suelto? Está en su casa, pero después... Chata, te mando un beso, ya. Sí, besote pa' la chata. Pero, 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 antes de que me pregunten, me pueden poner esa que dice... A ver. Sí, no, 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 no. Ahora sí, pregúntale, sí. Estoy iluminada. Todavía pide eso. Todavía pide eso. ¿Cómo se llama la hija de Pedro Picapiedra? Tres, dos. ¡Dina! ¿Cómo? ¡Dina! Picapiedra. ¿Qué quiere, qué quiere? Estoy bastando bajo, pare. ¡Ve, ve, ve, ve! Loco, ¿qué te pasa aquí? Bueno, hoy hay eliminación, ¿no? Pero un poco antigua también está, ¿no? Sí, pero igual es... Sí, ¿quién es la hija? No, el tribunal hecho de los... ¡Culturiza! ¡Bebe, bebe! ¡Culturiza, Macereto! Tranquilo, tranquilo. Buenas noches. ¿Cuánto es? Cinco al cuadrado. Veinticinco hijita, veinticinco hijita, ¿todés? Veinticinco hijita. Veinticinco hijita, ¿te dice? Hoy, ¿quién le dieron fianzas? Hijita, ¿todés? Te dice, malcriado. Amiga, perdón. Amiga, ahora. Ahora, primero tu hijita, ahora amiga. Amiga, ¿qué es lo que? Esa es comia, primera vez que nos vemos. Así es. Por favor, claro. Veinticinco hijita. Yo respeto, hermano. Por favor. Sergi, por favor. No, no, no. No, no, no. Vamos a perder tiempo. Bien, Raúl, pregunta. ¿En qué obra de William Shakespeare encontramos la celebrecita, ser o no ser? Esa es la cuestión. O es ahí el dilema. Tres, dos, uno. En la última hora. No sé, ¿cuál es? ¿Cuál es ahora? Hamlet. ¿Cuál? Hamlet. Ah, el culo. Piero, hijito, escucha bien. Ya. ¿En qué mes se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe? A ver. Tres. Agosto. No, diciembre. Vamos a hacerlo rápido, ya, rápido, rápido, rápido. Está por ahí porque era un mes. Oye, qué parejo está esto, ¿eh? Bien, Raúl. Ya, mira, Raúl, por favor. ¿Quién es el mago que aconseja al rey Arturo? Merlín. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera, espera. El rey Arturo lo aconseja el mago... Lo dijiste, lo dijiste. Merlín. ¿El mago de Merlín? Sí, sí. Bien, correcto. Quiero, ¿cuál es la fecha de independencia de los Estados Unidos? Tres. Está fácil, ¿eh? Dos. Uno. Veinticuatro. No hay que nada. Cuatro julio, cuatro julio. Cuatro julio, hay que cortarlo. Era un cuatro, era un cuatro. Yo sabía que era un cuatro. Estaba ahí, estaba ahí. Estaba ahí como un cuatro. Seis, seis, ocho. Escúchame. O sea, mira, hay algunas que, sinceramente, yo me olvido, no, no sé. Pero hay unas que son fijas, pues. Sí, mira, espérate porque ahorita vamos con las preguntas fáciles, ¿sabes? Porque las respuestas son peores. Rápido, que viene el noticiero. Sí, ya saben, señora, que nos está viendo, señor. No, les pedimos mil disculpas. Mil disculpas. Mil disculpas, sí. Ya saben que sus hijos estudien. Es importante, es importante todo. Vamos, pregunta para... Oye, ustedes no se hagan porque ustedes también se equivocan bastante, ¿ah? Ah, qué cosa. Raúl. ¿Qué cosa? A ver, Raúl. Dímelo, Rincito. ¿Qué calzado usan los futbolistas? Chimpunes. Muy bien. Vamos ahí. Una cinta, una cinta, una cinta, una cinta. Quiero, me da mucha pena que esta pregunta venga difícil para ti, pero te deseo lo mejor. No te preocupes. Creo que si pierdas un poquito, de verdad la vas a hacer. Linda la vas a hacer. ¿Cómo se llama la mascota de Mickey Mouse? Eres la máscara menta. Máscara menta. ¿Qué dijo? ¿La qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿La qué? La máscara mío. La máscara mío. No. ¿Qué? Era simple. Pluto no más. Pluto no más. Ni pronzunear, ni pronzunear, sabe. Pluto. Raúl. Ahora sí, Rincito. Ahora sí. Llegué. 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 Eso. Aprovechan. Rezando siempre por si acaso. Dímelo, Rincito. Te lo digo. ¿En qué país nació Frida Kahlo? Tres. ¿En Estados Unidos? No. Cerca. En México. ¿En dónde? En México. Por ahí, ve. Considera la mitad de paso, ve. Solamente meto un pie. Señores, disculpen, de verdad. De verdad, de verdad. Toda la disculpa. Ya, vamos a continuar. Piero. Ya está. ¿De qué país son los escritores Julio Cortázar y Ernesto Sábato? Tres. Argentina. Bien. Bien. Muy bien. No puedo creer eso. Muy bien. Impresionante. Sobre. Me encanta la canción porque realmente es algún triunfo. Gracias. Una cosa ahí de locos. Ya. A ver, vamos contigo, Raúl, tú que eres muy bueno en inglés. No soplen, ¿ah? A ver, vamos a recorrer. ¿Cómo se dice aire en inglés? Air. Muy bien. Todos aprendimos. Estamos estudiando, estamos estudiando. Muy bien. Ahora, quiero decir, estudiaste los colores, porque te voy a preguntar cómo se dice verde en inglés. ¿Verde en inglés? Green. All right. Oh, yes. All right. Vamos a pasar, sí. Yes. Piero, ¿cómo se llama el máximo líder de la iglesia católica? Tres. El papa. Muy bien. Y ya está, guacho. Y lo pensó, guacho. Pero los chicos han ido mejorando. Sí, es verdad. Pero mira, yo creo que esta pregunta es una pregunta fácil y ahí es donde se va a equivocar. Yo no quiero que se equivoque Raúl porque confío en él. Debo al lado la pregunta. Raúl. Sí, ahora sí, reincitó. Para culminar esto de una vez, por favor. Dale, burro. Ya se quiere ir. Qué confiado, qué confiado. Qué confiado. Está bien, me pica la pieza acá. Ya, me pica la pieza. ¿Cómo se le llama a la repetición del sonido? En soplar. O mesa de... ¡Eco! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias!